Yo la tenía en la mano cuando ella pasó y me dijo que quería probar Como yo no soy tacaño yo le dije no hay problema pero tú no me la vayas a gastar Y cuando la metió en su boca y él se puso medio loca y enseguida la pensó motiquia Yo la miré pigo a los ojos y le dije con el ojo esta frase que te voy a cantar Pásale la lengua, pero no la agaste Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, may no sea flotón Te quiere convertir mi chambelona Pásale la lengua, pero no la agaste Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, may no sea flotón Te quiere convertir mi chambelona Señorita si te quiere se la puedo prestar Pero hay otra antena que la quiere probar Yo tengo solo un imán, no puedo comprar Así que no la muerdas que la puede dañar Así que pásale, 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 pásale la lengua Un ratico pa' que se entretenga Pásale, 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 pásale la lengua Se la presto otro día cuando venga Pásale la lengua, pero no la agate Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, may no sea clotona Te quiere comer to' mi chambelona Pásale la lengua, pero no la agate Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, may no sea clotona Te quiere comer to' mi chambelona Tú eres una niña mala, tú eres una abusadora Yo te la presté un ratico y casi te la devora Y es por eso, mamacita, que te voy a castigar Y ahora tú la tuya me la tienes que prestar Pero todos los chiles nada más lo va a pasar Y yo no te la voy a gastar Pásale la lengua, pero no la agate Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, may no sea clotona Te quiere comer to' mi chambelona Pásale la lengua, pero no la agate Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, may no sea clotona Te quiere comer to' mi chambelona Yo la tenía en la mano cuando ella pasó y me dijo que quería probar Y como yo no soy tacaño yo le dije no hay problema pero tú no me la vayas a gastar Y cuando la metí en su boca ella se puso medio loca y enseguida la empezó modiquia Yo la miré fijo a los ojos y le dije con enojo esta frase en que te voy a cantar Pásale la lengua, pero no la dejaste Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, mamá y no sea clotón Te quiere comer to' mi chambelona Pásale la lengua, pero no la dejaste Pásale la lengua, que tú no la compraste Pásale la lengua, mamá y no sea clotón Te quiere comer to' mi chambelona Pasa la suave